Bueno, yo creo que son novedades excelentes para Israel y para Colombia. Desde mañana va a entrar a vigor un acuerdo de libre comercio entre Israel y Colombia. Lo que quiere decir es que una cantidad, primero, una cantidad de materiales y de productos colombianos e israelíes, 97% de ellos van a estar libre de aranceles y el resto, en los próximos 10 años, en una forma graduada, se van a quitar. Eso es primero. Segundo, la posibilidad de importar tecnologías aquí que puedan mejorar los productos agrícolas y otros de Colombia para que sean más competitivos en los mercados internacionales va a crecer. Creemos que es un paso muy, muy importante para las economías de Colombia y de Israel. Embajador, justamente usted anuncia sobre el 97% de los productos que estarán exentos de los aranceles. Más o menos, ¿qué productos contarían con este beneficio? Bueno, estamos hablando de un montón de productos. Voy a hacer, por ejemplo, unos cuantos ejemplos que tenemos aquí. Sí, hasta hoy, por ejemplo, productos de elementos médicos, químicos, productos de comunicación, otro tipo de cosas, sufrían de un arancel de entre 5 a 35%. Y estas cosas ya van a ser probablemente más baratas y van a aumentar la exportación. Eso de parte de Israel, de parte de Colombia. Estamos hablando de todos los productos agrícolas. Y creemos que eso podría mejorar muchísimo, no solamente el mercado de esos productos en Israel, pero como dije antes, toda la idea, y en este sentido creo que es muy importante enfatizar cómo este mecanismo va a ser un vehículo para el plan de reactivación de la economía colombiana, lo que ustedes están hoy leyendo en estas semanas sobre el tema de Compromiso por Colombia. El hecho que se puede importar exportadores, importar aquí a Colombia compañías israelíes, tecnologías israelíes, productos israelíes que mejoren la calidad y la competitividad de estos productos en los mercados exteriores, va a ser un beneficio muy, muy importante para Colombia. ¡Gracias!